Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte tanto en esta canción Que tú eres mi cielo, todos mis consuelos Quieres respirar yo, quieres respirar yo, quieres respirar yo, quieres respirar yo glorificaciones, 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 glorificaciones Te amo, y 있고 sano, amadestras Sonido de mi amor Tu eres mi oso, amo, ¡Esperación!